Ante la información entregada por el gobernador de Santander sobre un posible caso de COVID-19 en un domiciliario de la ciudad, el secretario distrital de Salud lo desmintió. Queremos informar a la comunidad de Barranca Bermeca que el día de hoy estuvimos al tanto de los resultados del Instituto Nacional de Salud y del Laboratorio de Ecopetrol y seguimos con los mismos siete casos que ya traíamos reportados, los cuales se encuentran aislados y no hacen parte del gremio domiciliario. Seguimos en el trabajo de búsqueda activa comunitaria y esperamos en los próximos días tener ya resultados para presentar a la comunidad. Recuerden, cuidarnos es una labor de todos. Las declaraciones de Aguilar Ruta 2 fueron entregadas a una frecuencia radial de Bucaramanga.